El show comenzaba con Daniel Bryan, que da una promo bastante buena, bastante decente, diciendo que su carrera estuvo plagada de no, a pesar de él representar el movimiento del sí, pero las cosas fueron cambiando, parecía que no iba a volver del retiro, pero él dijo sí, parecía que no iba a ser My Event de Rosalmín en su momento, pero las cosas dijeron que sí. Roman Reigns dijo que no, no lo iba a hacer rendir, y al final sí, pasó, lo hizo rendir, y supuestamente no iba a ser My Event de Rosalmín otra vez, pero Adam Pearce dijo que sí. Entonces fue una promo bastante decente de Daniel Bryan para iniciar este show. Teníamos una lucha de 8 pilotudos, una fatal de 4 por los campeonatos en pareja de SmackDown, combate de mierda que no le importa a nadie, donde estuvo presente obviamente Chad Gable, el Chotis. La forma suave del Chotis se está presentando últimamente, y llegó para quedarse. No, esperen. ¡El Chotis! Güey, qué carajo fue eso, pero bueno. Piñas van, piñas vienen, aburren a todo el mundo. Y acá lo único que esperaba era que ganara Chad Gable y el Chotis, y después nadie más, no me importaba un carajo el resto, o que retengan los campeones. Por suerte retuvieron los campeones Dolce Ziggler y Robert Root, siguen reinando y se ven muy imponente. Mierdigui se bajó 7 líneas de coca, y dijo que es imposible que a Polo le gane, porque él, en la universidad, jugó fútbol americano ahí en el Raymond James Stadium, en Tampa. Lucha mano a mano, Nia Jax vs. Tamina. Un encuentro de Samoanas poderosas, una Dream Match, que estaba yendo de manera decente, no digo bien ni excelente ni nano, de manera decente, pero se fue cagando con las intervenciones, y al final esta Dream Match se fue ensuciando de a poco, fue yéndose a la mierda. Por momentos parecía que retomaba el control de esta lucha, y parecía un match bastante decente entre dos powerhouse femeninas, pero después se cagó todo con la intervención de Jenna Pretzel, descalificación, se fue todo al carajo. En backstage, piñas van, piñas vienen, las muchachas se entretienen de la Tag Team Tournament Match, pero al final quedan mejores paradas Tamina y Natalia. Muestran un video donde Cesaro, individualmente en la WrestleMania, nunca participó y era como en la mierda, a pesar de que sí, luchó contra la Drogula, pero en el kickoff, en WWE, ya saben que para WrestleMania no cuenta. Si está en el kickoff, no estuviste y punto. Muy alejado del campeonato universal, en la total mierda, mientras Seth Rollins ganó todo, era excelente, buena persona, todo. Seth Rollins lo mejor, un anuncio que obviamente estaba tirado hacia un lado de la balanza, y después decía, este anuncio fue pagado por amigos de Seth Rollins, que no están directamente relacionados con Seth Rollins mismo. O sea, si son amigos de Seth Rollins, ¿cómo no van a estar directamente relacionados con él? Pero bueno, llegaba Edge para dar una promo, que básicamente se resume en esto. Yo fui a WrestleMania 6, Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior. Y en esa noche yo supe lo que necesitaba hacer para el resto de mi vida. Y cuando sueño cosas, tengo que manifestarlas. Esa es la forma en la que funciona mi mundo. Y lo hice. Me convertí en una superestrella de WWE. Y lo conseguí todo, menos terminar mi carrera bajo mis términos. Muchos dirán, bueno, eso no es suficiente. Y si tienes que preguntar eso, no tienes la idea de la mentalidad que hay que tener para pelear por recuperar tu carrera nueve años. Yo nunca abandoné. Yo no me largué de aquí. Esto me lo arrancaron. Yo no traté de buscar hacer otra cosa. Esto es todo lo que quiero hacer. Y luché. Y otra vez le arranqué. Mi carrera al destino. Yo no regresé para hacer simplemente turismo. Yo regresé para robarme el show. ¡Para ser main event de Wrestlemania! Sin embargo, no pude estar en nueve Wrestlemanias. Y no me voy a disculpar por eso. Daniel Bryan. Tú vienes aquí y dices que este podría ser tu último Wrestlemania. El gran último Wrestlemania de Daniel Bryan. Un mes en tu carrera es un año en la mía. ¿Qué crees que significa esto para mí? Así que dar lástima fue tu factor para conseguir esta lucha. Y tuviste un montón de ideas ridículas para bokear ciertas luchas y meterte en Wrestlemania. Y lo conseguiste. De alguna forma esto se convirtió en una triple amenaza. Así que en vez de tener una lucha enfrentando dos eras. Resulta que este indie bovito se mete en nuestros negocios y lo arruina. Y ahora Roman Reigns. Tú caminas aquí como si todo el mundo te debiera algo. Pero yo no te debo nada. De hecho, tú me debes a mí. Vamos a ver. Debutaste en WWE con un grupo de tres hombres. Hacías tu entrada a través de un público. Y tu movimiento final es el Spear. Eres básicamente un Edge Samoano. De igual forma te voy a decir. Eres bueno. Siempre fuiste bueno. Y veo en lo que te has convertido. Eres un monstruo. Y Roman ahora tenemos un combate que nos fue arrebatado. Y resulta que esta lucha se va a dar 10 años después. Desde que fui forzado a retirarme. Y eso no se menciona. No hay video. Nada. Y todo por culpa de Daniel Bryan. Desde que llegué no he recibido el respeto que merezco. Yo regresé en Royal Rumble. Entrando de número uno. Luché contra otras 29 superestrellas. Gané el Royal Rumble. Y así gané también mi ticket para el main event de WrestleMania. Yo no tuve que revisar nada. Para meterme en una lucha que no me corresponde. Yo regresé de algo. De lo que nadie en la historia del entretenimiento deportivo ha regresado. ¡Nueve años! ¡Una triple fusión en mi cuello! ¡Tú no tienes idea del dolor que he atravesado! ¡Para recuperar esto! ¿Me quieres llamar partamer? Yo he competido a un nivel en lo que nadie jamás ha competido con esta clase de lesión. Así que ahora es mi momento. Para recuperar y demandar el respeto que merezco. Y en caso de que lo olviden. ¡Yo soy la superestrella categoría R! Pueden llamarlo destino. Pueden llamarlo deseo de Dios. Pueden llamarlo como quieran. Soy el próximo campeón universal. Porque yo lo soñé. Y ahora lo voy a hacer realidad. Adam Pearce y Sonya Deville estaban ahí hablando en backstage. Y Sonya Deville le pone los puntos a Adam Pearce y le dice. La verdad que la cagaste. El My Event of WrestleMania tenía que ser Roman Reigns y Edge. Bien. Por Sonya Deville diciendo lo que todos pensamos. ¡Ah, ja, 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 ja. Sami Zayn va al gimnasio ahí donde estaban entrenando boxeo Logan Paul y Jake Paul. Jake Paul le miraba así como de que ¿Quién es este pedazo de mierda irrelevante que nadie le conoce? Saquen a esta basura de mi gimnasio. Y Sami Zayn dijo. Espere muchachos. Voy a traer mi ropa para entrenar y voy a hacer calentamiento con ustedes también de boxeo. Y después Sami Zayn salió pero el boeta dejó que se cerrara la puerta detrás de él. Y cuando quiso entrar un seguridad le dijo. No, ya está cerrado. Así que andate a la mierda. Pobre Sami Zayn humillado que estaba ahí antes de la Battle Royale, la Andre the Giant. Y vino Kevin Owens a sacarle la mierda al pobre su amigo esquizofrénico. Tipo que tiene problemas mentales. Te da una lástima a Sami Zayn de lo ridículo patético que es. Y bueno, teníamos la Jover Andre the Giant Memorial Battle Royale. La verdad, ¿qué voy a comentar de esta cagada? Es un pedazo de mierda de combate. Una lucha que no le importa a nadie lleno de Jovers. Algunos sí que te da lástima que tienen futuro y están ahí en la mierda. Que sí, grandes luchadores y están ahí compitiendo en esta cagada. Y otros que son irrelevantes, que no tienen ningún tipo de futuro. Que siempre van a ser unos Jovers de mierda que se pueden ir a la concha bien puta y reventada de su madre. Lo bueno es que al final quedaron, no sé, Rico Chet, Motafa Ali, Jey Uso, creo que el Rika Corby, Nakamura. Y quien se terminó llevando la victoria fue Jey Uso. Así es, Jey Uso ganador de la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Y bien ahí, lo banco a muerte a Jey Uso. Es un crack. Aguante Jey Uso, loco. Me gusta aclarar que apoyo totalmente a Jey. Y bueno, llegaba el perrote mayor, Roman Reigns, el jefe tribal. Para dar una muy buena promo, excelente. Es que tienen que verla, sí o sí. Es la primera vez que pongo sello o argedicto recomendación a una promo. La promo de Roman Reigns fue excelente. Como le dio duro a Edge y a Daniel Ryan. A Daniel Ryan le dijo, en serio, está diciendo que me hiciste rendir. Si vos me hiciste rendir, ahora mismo serías campeón universal y no lo eres. Y Edge, esa onda de que recuperar el título que jamás perdiste, eso es mierda. Eso no es verdad. Este título es mío y yo se lo arrebaté a todo el mundo. Todo el que quiere este título no lo tiene. Y estoy cansado de venir acá y tener que hablar. Yo no soy un político para hablar tanto. La verdad es que me encantó esta promo. Cada vez mejora más y más Roman Reigns. Denle más promos. Que si sigue así, va a ser el nuevo The Rock. Ojo, falta mucho todavía para ser tan bueno en promos a ese nivel. Pero es que es excelente. Y para mí fue el ganador de las tres promos que dieron hoy. Los tres luchadores que van a competir en el My Event de WrestleMania en la noche. La nota de este SmackDown es un 2.50. Le voy a dar un punto por la promo de Roman Reigns. Un punto por la promo de Edge. Y 0.50 puntitos ahí por la promo de Daniel Ryan. Que estuvo decente, estuvo bien también. Después el show fue una cagada que no tuvo nada. Fue una porquería. Un SmackDown de mierda. Que estoy siendo muy, pero muy generoso al darle 2.50. Pero tremendamente generoso. Porque este SmackDown se merecía un cero. Grande como el agujero del ojete que tiene en mi hater recontra abierto. Así se merecía este cero, pero no. Hoy me levanté generoso y voy a darle puntitos por promos. De resto, una completa basura de show. Y bien amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegas hasta aquí es porque sos un wargadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no lo intentes en casa. No olvides suscribirte y suscribirte.